Ya nos habían avisado Que había un virus por ahí Que se llamaba COVID Y a China había descoñetado Nos advirtieron temprano Que se guardara la gente Y yo no sé si tú entiendes Que si miles se enfermaran Y hospital necesitaran No hay cama pa' tanta gente Ya quitaron el rebaño Y como ya tú lo sabes Parecíamos anormales Comprando papel de baño Y en la placita jangueando Ignorando ciertamente Que la jodí es de urgente Y vuelven Y vuelven Y te lo explican Que si esto aquí Se complica No hay cama Pa' tanta gente Oye no salga Pa' afuera No tienes que ir Pa' la calle Que se te ha perdido pa' allá Pa' afuera Te puedes infectar si te vas Pa' la calle En serio pa' qué Pa' afuera A mí no me invites Pa' la calle Mami yo no voy Pa' afuera No tengo nada que buscar Pa' la calle Las noticias por los lados Nos siguen hablando claro De que esto se ha puesto malo Y hay que tener mucho cuidado Despegateme del lado Hacer pies Está excelente Que no hace falta Que te cuente Que con soy la mascarilla Si el virus A muchos pilla Soyuca No hay cama Pa' tanta gente Y extendieron cuarentena Y como siempre va a pasar Oigo a algunos cuestionar Si es que esto vale la pena Yo no sé pero Tú no te quieres sentar En un clavo tan caliente Si pasara que simultáneamente Si todos fuéramos a enfermarnos No va a haber donde cuidarnos No hay cama Pa' tanta gente Así que no salga Pa' afuera No te quiero caminando Pa' la calle Y estar preguntando Si el cero en la torre Es partway Pa' la calle Lo que hay que hacer Es no salir Pa' afuera No hay nada que hacer pa' allá Pa' la calle Tú no vas Pa' afuera Y menos Pa' la calle Se me acabó el video Yo creo que era maldario Anyway El foro dice Quédate en tu casa Rascándote la barriga Llena de agua la bañera Y te la goza Y te la goza Como una playa o piscina Quédate en tu casa Rascándote la barriga Vente pa' el que salga ¡Eh! Si es por el vicio ¡Eh! No salga pa' la calle Quédate en tu casa Rascándote la barriga Arregla puertas Limpia ventanas Mapea hasta que caigas Patas arriba Y por ahí Pa' abajo ¡Era! Hay que cogerlo en serio Mape Cuídate Cuídate los tuyos Y quédate ¡Puta casa! ¡Puta casa!